Seis de la mañana con 36 minutos, agentes policiales detuvieron a un ciudadano requerido por la justicia con tres boletas por asesinato en la provincia de Esmeraldas. También pusieron a órdenes de la autoridad judicial a un sujeto que transportaba explosivos. Veamos. Tiene 23 años de edad, pero al parecer un largo recorrido delictivo. Fue sorprendido en un operativo de control policial al sur de Esmeraldas. Circulaba en una motocicleta con reporte de robo. El astuto sujeto presentó una cédula que solo su foto era la verdadera. Los datos eran de otra persona. Destacar el profesionalismo de nuestras unidades de inteligencia. Verifican que el nombre no corresponde a un nombre real. Y eso genera una sospecha y comenzamos a realizar las investigaciones policiales. Al verificar y hacer un análisis minucioso, constataron que se trataba de un presunto sicario involucrado en varias muertes. Su historial revela 2018 asesinato, 2021 robo con muerte, 2022 asesinato de siete integrantes de una familia en Montesinaí. Y nuevamente este año otro proceso por asesinato. Verificando que esta persona se trataba de una persona requerida por tres boletas de asesinato. Por lo cual estamos nosotros tratando de dilucidar varios eventos criminales. Según la policía, sería un peligroso sujeto que respondería a los intereses criminales de un grupo delictivo organizado. La violencia continúa. Lastimosamente estas personas desadaptadas esperan las situaciones ideales en las cuales no se encuentre presencia policial y militar para proceder a victimar a alguien. Mientras en el sector de la isla Luis Vargas Torres fue capturado un individuo que se movilizaba en una motocicleta. Al realizarle un registro le encontraron dos explosivos tipo granada y dos alimentadoras. Informó Iván Casamen. Así es, la isla Luis Vargas Torres, una de las zonas más conflictivas, más violentas y más calientes de Esmeralda. Porque tiene conexión un brazo de mar o un río con ya salida para el tráfico de estupefacientes y sustancias ilícitas. En pocas palabras, pues Esmeralda, así como lo han dicho algunas personas, abandonada. Nosotros venimos a ser foráneos, desconocemos lo que pasa a ciencia cierta en este preciso lugar. Que los únicos que pueden rendir declaraciones son las personas que día a día tienen que transitar, subir, bajar y andar. Lo que conozco de muy buena fuente es que se ha vuelto una ciudad fantasma. Donde la gente ya a cierta hora los comercios. A partir de la 1, 12 de la tarde, que no era la hora regular de un cierre, de un comercio, pues ahora se lleva de esa manera. Cuando hay velorios de alguna persona o va a haber el entierro de una persona a la cual tenía antecedentes penales o se ha involucrado en algún acto delictivo, la gente sabe qué hace. Se escapa, se va, se esconde a plena luz el día. Porque como ahora están estos acostumbrados rituales de moda para despedir a las personas que mueren, y van a darle cristiana a sepultura con rituales raros, poco vistos aquí, pero sí adoptados de otros países, la gente vive con temor y zozobra. Qué pena por la provincia verde, un lugar turístico maravilloso, gente que ha vivido del turismo durante toda su vida, que no solamente esté llena de necesidades, con los problemas del agua, sino que además tengan grandes problemas, como es el tema de la delincuencia, de la inseguridad, del crimen organizado. Lamentable lo que ocurre en la provincia verde, Luis. Sin lugar a dudas, Alison y amables televidentes. Es penoso, como ocurre en la mayoría de ciudades puertos. Guayaquil, Esmeraldas, Manta, El Oro, allá también Puerto Gelí. Todas las ciudades y provincias donde hay puertos son hoy en día las favoritas del crimen organizado y de la narco-delincuencia. Porque, claro, a través de estas ciudades puertos pueden contaminar contenedores con la intención de enviar droga a Europa o a Estados Unidos. Y, claro, aquello también da pie y pábulo a que se cometan otra serie de delitos en provincias como esta. Como bien lo decías, la hermosa provincia verde de Esmeraldas, donde recuerdo haber cultivado grandes amigos, gente muy querida, gente noble, buena, donde también hay cuna de grandes poetas, de artistas, de cantantes, de escultores, de oradores. Pero que desafortunadamente hoy también se ha convertido en una de las favoritas por la narco-delincuencia. Qué pena. Son las 6 de la mañana con 40 minutos, Alison y amables televidentes. Son las 6 de la mañana con 40 minutos.